Por lo tanto, el momento ha llegado para el valiente príncipe Ivan Doe para embarcarse en su heroica aventura a... ¡Ay, no te vayas! Por favor, Nani, ahora no. ¡Ayuda! ¡Aún más poderoso que el trueno de titanes! ¡Me siento inventible! ¡Eres príncipe! Debes traer oro contigo donde lo estás escondiendo. Hay bandas de ladrones por aquí. Te estamos cuidando, eso es todo. Ah, ya veo. Pues guardo mis monedas aquí, en el bolsillo real. Ocultas donde no les den... ¡Oh, que suerte! ¡Ahí está! ¡Retiramos! El príncipe Ivando no necesita que lo salven, él hace la salvación. Además, estás bajo la protección del príncipe Ivando.